Yo, Salvador tiene algo que decir, rapidito. No, pero ya tu micrófono, Salvador, déjame. Eso es la edad también. Continuando con el asunto del Tribunal Constitucional. En un minuto él va a decir esto, ustedes verán lo que es sintetizar. Emitieron una sentencia, la 026415, mediante la cual ellos impiden que una institución financiera que prestó con un solado en garantía y que el que tomó el préstamo no quiso pagar, no pagó. Entonces, la Suprema Corte de Justicia determinó que tenía que entregar ese solar que había puesto en garantía. El Tribunal Constitucional, mediante esa sentencia, determinó que no, que no lo pueden sacar y que no tienen que entregar el solar. Eso crea un precedente. Y el dinero era muy mal precedente. Muy mal precedente. Mira que, por eso yo diría que a la gente irresponsable le conviene el caos. Pero no es verdad que si yo dejo de pagar mi carro, oye... No te lo pueden quitar. Pero tienen que quitármelo. Oye, yo que tengo pagaré de carro, de mi hija, ¿tú entiendes? Yo si dejo de pagarlo dos meses, César Motto, que fue a quien yo se lo compré, tiene que quitármelo. Solo en este caso y en el de ayer del agua, el magistrado Hermógenes Acosta, fue el único que votó razonado la sentencia. Razonado. Eso no está correcto. Él razonó la sentencia y dijo esto, esto. Ahí hay que ver qué está pasando en el Tribunal Constitucional, que ya con esta, la de ayer y la de hoy, van dos sentencias en las que ellos respaldan a los malapagas. Cuidado si no es a los malapagas que están respaldando, sino perjudicando a una institución financiera para defender a otras. Y ahí sembró para todo el mundo, metió todo el mundo en el saco.